Belén Noemi canta, tope y encanta para todos ustedes en esta despedida de María Chisielo Nuevo Belén Noemi toca, canta y encanta fuerte la palma para Belén Noemi, a ver dónde está Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docetas Debajo de esas docetas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera por catear Margarido de Ángel Rosas Besar tus labios que quieras Besar tus labios que quieras La greña salerosa Y de ti De niña hermosa Quieres ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!